Yo soy Dr. Carlos Lubriel, yo soy obstetra ginecólogo, yo trabajo en el PASO Perinatology Group, Gere en el PASO. Lo más importante del acercamiento al paciente cuando llega por primera vez a la oficina probablemente es el dedicarle tiempo de manera tal que ese paciente pueda expresar sus preocupaciones, sus síntomas. Cuando eventualmente se hicieron los laboratorios o exámenes físicos correspondientes y uno tiene el diagnóstico, lo mismo, dedicarle tiempo al paciente, cosa de que entienda qué es lo que está pasando, que entienda cuáles son las diferentes maneras de manejar la situación particular que ese paciente tenga, que sepa los riesgos de los tratamientos, los beneficios de cada uno de los tratamientos correspondientes, cosa de que ese paciente pueda tomar la decisión correcta para esa persona en particular, porque eso es algo muy individualizado. La prioridad de mi oficina lo tiene la paciente embarazada. Una paciente nueva llama hoy a la oficina, esta tarde y probablemente la vemos mañana en la mañana. Esa paciente cuando vaya a la oficina mañana no va a ver a un nurse practitioner o a un physician assistant, esa persona va a ver al doctor.